Víctor Víctor Sigue Víctor Ayami Así como te quise, ahora te maldigo, que el amor se hace odio, pero ve contigo, me veas que eres conmigo, que no vales mi llanto, ni haberte amado tanto, estoy mentido. Hoy viene a ti que mis besos te quieren sentir bonito, mientras que sin mirarme no duele ni un poquito, que por nada del mundo regresarás contigo, me quieres y lo tienes, y aunque no lo creas, yo no te necesito. Maldita, suerte, porque te conocí, malditos sean los besos que tuve irme a mí. ¡Aleleca, Nico! Maldita sea mi suerte, porque te conocí. No, 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 porque el final de todo, vas, vas a llorar por mí. Gracias, gracias